Desconocidos que se desplazaban en varias motocicletas lanzaron tres bombas de gas lacrimógeno contra la residencia del periodista Pedro Fernández, dejando además una nota manuscrita donde profieren amenazas de muerte. La acción de los hasta ahora desconocidos se produjo alrededor de las 11.30 de la noche en la calle 9 del sector San Martín, donde reside el productor del programa Meridiano Interactivo y Notianálisis, junto a su esposa e hijos. Frente a la marquesina de la casa fueron encontrados residuos de las bombas lacrimógenas y una que no explotó, junto a un manuscrito donde vierten amenazas contra el periodista y le advierten que debe descontinuar los ataques contra esa persona porque puede tener problemas. Anoche un grupo de fascinerosos que se desplazaban en motocicletas, que asumo, sigue las orientaciones de un hombre que en el día de ayer fue a proferir amenazas en mi contra a la compañía Telenor de nombre Yuyo Paula, dejaron tres bombas lacrimógenas acá y una nota amenazante donde me advierten que van a quitarme la vida si yo sigo atacando o sigo hablando del asunto de distribución de drogas en la zona norte. Yo les tengo malas noticias, por eso no me va a asustar a mí. Lo único que lo que vayan a hacer es que lo hagan, y más nada. Estas amenazas ya no me incluyen a mí, sino que abarcan a mi familia, y ahí el asunto se pone peligroso. Nosotros no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, invente con nuestra familia. Y les advertimos que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que nos corresponde como ente social, que es denunciar el tráfico y consumo de drogas que tanto mal le ha traído aquí a San Francisco de Mancoriz. Informados del hecho, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales se presentaron al lugar donde recolectaron evidencias y prometieron actuar para detener a los autores del atentado. Estamos 24-7 dispuestos a darle la protección correspondiente a su persona y a su familia. Además, se va a hacer las investigaciones correspondientes y se va a dar seguimiento a la persona que está haciendo este horrendo hecho. Deprobamos este hecho que han hecho a usted y la Policía Nacional le va a dar toda la protección, usted tendrá la garantía, la seguridad de que nosotros vamos a investigar, vamos a apresar a la persona, vamos a someter a acción de la justicia. Le invitamos a pasar por allá para hacer y actuar a la Junta de la Fiscalía, como nos sale en el nuevo Código Penal Penal y tomar las medidas pertinentes para dar con los responsables de este hecho. La tarde de ayer, Pedro fue amenazado de muerte por un hombre que se identificó como Yuyo Paula, quien lo interceptó en la parte frontal de la empresa Telenor cuando éste se disponía a conducir el programa Meridiano Interactivo, que se transmite a la una de la tarde por el Canal 10. NTN y Dalmis Areas.